Alfredo Michera un hombre y una mujer se encuentran y después de muchísimos años todo eres como el primer día ¿y cómo se llama este vestido? este vestido va diciendo después de un minuto pongo esta tela traje para una parte importante ¿por qué? después de muchísimos años va a festejar festejar le encuentro seguramente el amor también este traje se llama ¿cómo se llama? Primer Baile Samantha muy bien Samantha bellísima ¿y ahora qué hacemos con Cecilia? con Cecilia vamos a hacer un viaje ¿un viaje? sí, vamos a Hollywood Hollywood porque a Hollywood tiene la estrella de toda la actriz 17 de una noche es muy importante cuando a Hollywood hay la noche del Oscar la entrega del Oscar claro que sí en esta noche el traque es muy importante un alfilar es más en 45 segundos ¿qué les parece a ustedes? lo que a veces la mujer tiene problemas para a vestirse a decir ¿qué se me pongo? Alfredo no funciona pero hay 45 segundos un rojo el traque está pronto para ir a recibir un premio importante el premio eres el Oscar el Oscar la academia el nombre delante eres Tiffany Tiffany ¡ temporada! si muy bien Cecilia como Tiffany ¿y ahora qué hacemos con Inés? con Inés vamos a recortar una dama una dama una princesa ¿una princesa? Sí, una estrella de Hollywood, una artista de cine, una first lady, pero, sobre todo, un nombre, un nombre inolvidable. 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 ¿Qué podría ser? La última clase de, seguramente, todo esto eres para una gran artista de cine. ¿Seguro que sí? Y hasta pronto, el nombre eres Grace Kelly. Inesa como Grace Kelly. Felicidades Inesa, Grace Kelly. Y ahora, Alejandra, ¿qué hacemos con ella? Con ella, tú miraste que necesito, lo tengo muy claro, necesito, o sea que es muy claro. Vamos a poner, no solamente una tela, porque normalmente este es importante para hacer un tránsito, necesitamos, también, un accesorio. Oh, qué maravilla. Esta es la demostración que dos accesorios pueden vestir una mujer. A una mujer. Y que haga, Anastasia. Anastasia. Alejandra. ¡Qué hermosa, Anastasia! ¡Qué hermosa, Anastasia! Estación de la canta. Y ahora, Pilar. Pilar. Y con Pilar, ella va a ser la reina y una palabra. La reina. La reina. Con la misma mano. Esta palabra eres la base de este número. Ah, la base de esta base. Fantasia. Fantasia. Y para mí, la fantasía, eres una mariposa. Butterfly. Una mariposa. Cinturón. Un cinturón. Impresionante, realmente impresionante. La rapidez. La belleza. La belleza también. El estilo. El estilo es mío. Maravilloso. Sí. Por supuesto, las mujeres. ¿Cómo se llama este traje, Anastasia? Este traje eres... Butterfly. Butterfly. Mariposa. Muy bien. Claro. Qué linda, Mariposa. Llegará a tener un insectario. ¿Qué hacemos con Tarla? Yo creo que este color va a decir todo. Haremos empezando con... Hablando de... De amor. Sí. Un hombre en aferse en contra. Sí. Todo esto va a dividir una cosa... Estoy adivinando. Creo que sí. Estoy adivinando. Muy importante cuando este color... Eres el color del día. Del día. Y para algo muy solemne. Seguramente. Un cumplimento. Y ahora... La última cosa. El momento culminante. El momento culminante. Eso es, Alfredo. Para terminar... Que todo eso explica... Esta color. Aquí también... Un alquilar. Buenas tardes. Bueno. Y hasta pronto. Y un aplauso para la... De novia. De novia. Eso es. ¡Norma! ¡Suscríbete! 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 algunas ideas, chero.